Amas y caballeros, iniciamos, traducciones Paulín, Charula Puebla Estamos listos y preparados ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba de mi tierra! ¡Aquí iniciamos! ¡Vamos a ver! ¡Ven bien que suena, huepa que retoma! ¡Todos mis canales, todos mis canales! ¡Todos mis canales, con las manos en el aire! ¡Todos mis canales, con las manos en el aire! ¡Vamos arriba, andas bailando, puro machatero! ¡Viene motivando mi tierra, mi guapa! ¡Vamos a abrazar, como diva, como diva! ¡Dale! ¡Vamos ya a todo mundo! ¡Vamos ya a sabroso! ¡Viene Saiyajin! ¡Viene Saiyajin! ¡VamosPPr o Puebla loco! ¡La chica de eme y suave! ¡La chica de eme y suave! ¡Viene por las chicas! ¡La mano en la carta! ¡La mano en la carta! ¡Vale! ¡Ya nos acompañe, compadre! ¡Vin Pret. ¡Los tifes! ¡Vamos! ¡Viene, viene saver! Un satán La cumbia de los inactivos Viene mi niña carecita La pobre Los hermanos Los hermanos Tiene que sabor Todos los niños Todos los familia Las hijos Las hijos Las hijos Las hijos Las hijos Las hijos Las hijas Las hijas Las hijas El hilo, el chino, el hombro, el fórmico Ahora, ¡Ve! ¡Oh, Satan! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos iniciando! ¡Porque llegaron los inquietos de Coloza! ¡Llaman el guaco chico! ¡Adiósito! ¡Y qué tranza! ¡Oh, Satan! ¡Viene carencita! ¡Sale carencita! ¡Naditos! ¡Malditos! ¡Los toques! ¡En todo! ¡Los toques! ¡Los toques! ¡Su amor! ¡Las ale! ¡El ángel! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Riva! ¡Viene! ¡Malditos! ¡Qué bonito! ¡Mira si iniciamos! ¡Los niños conja! ¡Las manos delante! ¡Vue consigo Puebla! ¡Voque la muñeca! ¡Sí, señor! ¡Malditos! 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 Eche el estilo móvila Cuando la cumbre del socavón No bache Para los chavacos Chavacos de 18 Bien, bien, pachaco Echines, canelo, esquipes El corte, el copo, el patin ¡Sale! ¡Qué bonito! ¡Chalumbo licenciado! ¡Vino, vete pastelado! ¡Aniversario! ¡Que nos regalas a! ¡Vamos, las chicas! ¡Enrique, crecen! ¡Viene, pachorrito! ¡Vaca, paco! ¡Viene, chayayín! ¡Viene, seis, canelo! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Rodios de peluche! ¡Dios, mi borrego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Vamos, chiloto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!